El otro día estaba en el estudio y recibí un mensaje del supercrack de Nike Y era una canción de regional mexicano más o menos Pero la verdad que me gustó muchísimo y le respondí Ey, ¿por qué no hacemos una canción con este estilo como si estuviéramos despechados? Y así fue como nació esta canción que se llama Me hiciste daño Ahora la falla es que no sé cómo hacer este tipo de música Así que me puse a estudiar Llegó la hora de programar las baterías y de grabar los instrumentos Para lo cual hemos conseguido aquí estas guitarritas que van a sonar súper chéveres Acá está mi brother Edison Molique Y bueno, vamos a ver qué tal suenan estas muñecas Y ahora es momento de grabar las voces Vamos ahí Pero basta de amor, ya no quiero dolor Quiero emborracharme porque me dejo Por esa mujer me voy a emborrachar Una hora después Pero basta de amor Más grave, más grave Bien, bien grave así De hombre Ahí va Onda Pero vas a de amor, ya no quiero dolor Necesitamos 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 de alguien que tenga la voz de hombre Sí Este me encelo producción Oye Siri llama a una voz de hombre Que necesitaban hombre Que necesitaban hombre Necesitamos de ti A colitas a grabar A colita, a colita A ver Póngale ahí Póngale ahí Pero basta de amor Si con esa pa es que hace salir Uno, dos, tres, uno Pero basta de amor No quiero dolor Así mismo La misma Sí, sí La misma diría Pero basta de amor Ya no quiero dolor 8pm y un minuto Y el video, Miquel El video será grabado El cuerpo Ahora ya estamos en el lugar donde vamos a grabar el videoclip oficial Pues bueno, aquí estamos en un barcito de mi pana Neno Ya les voy a presentar quién es Es un lugar donde está el ambiente súper acogido Y también chupable Vamos a verles, corten un poco Acá están los muchachos Ya en lo que es la prueba de un video Allí está el señor Nike Ya está chumado creo Allí está el Neno que es el venido de acá del Sabrecito Sabes que está haciendo la chumación Vamos a hacer ahora sí la grabación del videoclip Así que bueno, acompáñennos Les vamos a mostrar un poquito de cómo se hace el video Y les dejo Aquí están también unas personas que nos van a acompañar en el video Acá presentes, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Yuli Bien, nos va a acompañar, ella va a ser también modela aquí en el video Vamos a presentarles también a los chicos que están acá Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto Un gusto, Pato Grant, te saludo, un placer Esa es, él también nos va a acolitar ahí en el video de borracho El despechado El despechado El despechado Acá también nos viene a acompañar Hola Estefanía Un gusto Así que bueno, vamos a seguir Ya avanzamos la primera toma Ahí está Nike Nos demoramos dos horas en la primera toma Sí, pero Pero está una Queda una máquina vacasísima Un sillón aquí Para hacer el ambiente de fiesta La cosa es que como la canción es de despecho, así Vamos a brindar, a estar ahí con amigos, chupando Esa es la idea Esta noche yo quiero tomar Por esa mujer me voy a emborrachar Por eso esta noche Ya de Dios, de cerca soy feo Pero de lejos soy feo Lo que pasa es que estamos ahorita grabando la parte de salud, de despecho, así Que esta canción está acá en la de... No sé Maldita Maldita De extraño Hoy 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 Estamos haciendo una toma De que están en la fiesta y todo Listo, corte ¿Qué es eso? Toma ¿Qué estábamos pensando En hacer esta canción? ¿Qué estábamos pensando? Estábamos despechados Sin estar despechados La plena La plena O sea, estábamos súper bien Pero escribiendo esta canción Como que tuviéramos de corazón La plena Lo que pasa es que nos inspiramos en un pana igual Tengo miedo Entonces Ya pues ahí Igual hay muchos amigos que están despechados Esta canción Pueden poner esta canción Mientras están chupando y todo Así que Fíjale Ahora nos pusimos en modo malo Le hicimos del ambiente todo de color rojo Y bueno Rojo pasión Rojo pasión Lo dice la carita ¿Qué opina? Que está apasionada por mí Entonces bueno Aquí vamos a hacer otra tomita Igual así como que estamos en fiesta y todo eso Bueno Sería fiesta de despecho Ya me entiendo Señor Señor ¿Qué hace aquí? Por favor Deje eso a los profesionales Quise pasar el antojo a un ratito Y estoy agajado el juguetote Es una amiga Amor Oigan ahora sí Quiero agradecer oficialmente acá A mi brother El Neno Que nos está colitando Una máquina Sabe Sabe hermano Lo que se pueda No Vayan a seguirle En Instagram En Instagram En YouTube también Como La Cueva de Neno Vayan Denle like a los videitos Póngale cariño Póngale cariño Vayan a colitarle Porque él también nos ha colitado Súper súper bien Luego en Oli Luego en Oli Le robé un ratito el teléfono a Dani Porque Dani está por Ah no Cris Él es Cris Dani está El guapo le dice Tres piernas ¿Qué tal Dica? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Aquí vienes De De Niñero Pero bien Y también Emoción De alguien Emoción ¿Qué pasó Más Cero? Mira la verdad Me toca ser de niñero Hasta que grabe la toma de Lex Que no basta de amor Que no quiero dolor Que ruego Con charla Porque No hay Alco Todos van a pensar que en realidad Porque la canción se trata de alcohol Nosotros estamos tomando y eso Pero nada que ver Van a ver Que en realidad Es Coca-Cola Pero lo que estamos Siriendo Siriendo Si nada de alcohol estamos dando Entonces bueno Ahorita Vamos a hacer Una toma que estamos brindando Y eso Ya nos falta bien poquito Pero Ya es casi la una de la mañana Y bueno Y abajo los vecinos También ya creo que están Haltos de la huy Pero está quedando una bestia Así que Buenazo Vamos ahí a continuar grabando Ya nos falta poquito Claro y la cosa es que Para O sea Usted está aquí Tiene que venirse así Como Para acá Y se apaga Como que la luz Bien Y viene para este lado Así Y ahí viene para acá Ahí puede ser No la ves Se trata Estoy tratando de olvidarte 12 segundos después Sería como que Está acá no Quiero llamarte y no debo Porque No puedo Hacer cambiar tu vida Porque Antes de nosotros En el picamiento Ahí No se sabe Tiene que ir Primero vaya Casi salta Y se va 13 y 28 de la madrugada En el estudio No fuimos hasta abajo Oigan Ahora sí Quiero agradecer Públicamente Acá Al superclack De Nano Que Este productor Le costó Tres videos Vamos a aprenderse Mi nombre Torpe